Los aeronautas hablan de la fluorescencia del aire en invierno y los astrofísicos del sol y las estrellas en el universo. Yo, y hace casi cuatro días que no te veo, que encho de menos. Yo, y hace casi cuatro días que no te veo, que encho de menos. Todos los pensadores hacen sus manifiestos, pero en algo mienten. Y si quedan de la duda, nada goza de todo, todo es relativo. Pero yo no digo, ni tampoco miento, si se me olvida algo. Si se me olvida algo, te digo que te quiero, te digo que te quiero. Pero yo no voy, ni tampoco miento, si te digo que te quiero. Yo, y hace casi cuatro días que no te veo, que encho de menos. Y yo, y hace casi cuatro días que no te veo, que encho de menos.